¿Qué mejor sitio que en la Universidad de Oviedo para hablar del Plan Bolonia? Una empresa democracia apuesta por la cultura, apuesta por la educación. Y en este contexto en el que estamos hay que hablar del espacio europeo de educación superior. Unión Proceso y Democracia, somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho por parte de la Unión Europea para desarrollar este espacio europeo de educación superior, pero somos conscientes también que hubo ciertas dificultades en el sentido de que tuvo que implantarse en España prácticamente todas las universidades a coste cero. Sin ir más lejos, en la Universidad de Oviedo se hubieran requerido 120 profesores más y no solo no hubo sus 120 profesores, sino que hubo una disminución del personal docente. Por ello es necesario realizar a cabo una armonización del Plan Bolonia, una unificación de las titulaciones universitarias y supervisar el proceso de implantación de este plan en toda la Unión Europea.